Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Uyenos Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos, misericordiosos. Y después de este desterro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, piadosa, dulce Virgen María. Rueda por nosotros, Santa Madre de Dios, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Ave, ave. 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 Gracias.